Nos levantamos y nos dimos con que se le estaba incendiando la casa. Salimos todos los vecinos a tratar de auxiliarlo, a tratar de apagar el fuego. Los bomberos, cuando vinieron los bomberos, ya estaba todo apagado. Echaron agua porque, bueno, había algunos focos por ahí, pero ya estaba casi todo apagado. Y bueno, fallecieron las dos nenitas que quedaron encerradas en la puerta, en la habitación de ellos. Parece que habían cerrado la puerta con llave, ellas, vaya a saber, las chiquitas, de siete añitos, las mellizas. ¿Cuánto tardaron en llegar los bomberos? Y los bomberos por lo menos 40 minutos, ¿no? Sí. 40 minutos, por lo menos. Por lo menos. La policía se portó de 10, todo policía que pasaba se paraba, subían, le ayudaban. Había un policía que estaba quemado también porque él entró para ver si podía abrir la puerta de las chiquitas. Porque a toda la gente le gritábamos para sacar las criaturas. Y a las otras dos criaturas le sacaron por la ventana esa, él con otro hombre. Y un policía, la sacaron por la ventana, así, en la escalera. Ya cuando abrieron, voltearon la puerta, ya la encontraron muerta. Y la policía abrió, volteó la puerta, la encontraron muerta, las dos chiquitas. El más grandecito lo estaba ayudando al padre ahí a apagar. Porque el padre, el padre está quemado la cara, quemado los brazos. El chiquito también está quemado la cara. La mujer, la madre de las chiquitas también está quemada un poquito la cara. Pero no, ha sido una desgracia, inmensa desgracia. Usted no tiene idea la buena gente que son esa gente. Lo solidario que son, lo ayudan a todo el mundo. No entiendo por qué ha pasado esto, no entiendo, se lo juro. Mi hijita, esa amiguita de la Melliza, anoche han estado acá adentro jugando. Anoche, hasta las 11 de la noche han estado jugando con ellos. Y ahora nos levantemos y tengamos desgracia acá. No sé qué decir, se lo juro. No hay palabra para opinar nada.